Bienvenidos a conocer la información meteorológica más relevante de la noche. Empezamos por el Caribe que promete lluvias ligeras en el sur de La Guajira, Cesar, Nororiente y sur de Magdalena, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba. En el archipiélago se espera que se mantengan estables las condiciones secas y semi-nuladas. En el Pacífico las precipitaciones serían de baja intensidad y se advierten en el oriente de Chocó, Nororiente y sur de Valle del Cauca, Cauca y Oriente de Nariño. En los Andes se podrán experimentar lluvias al centro y occidente de Antioquia, Caldas, Rizaralda, Cundinamarca, Boyacá, Norte y Oriente de Santander, Norte y Sur de Tolima y Huila. Lluvias moderadas y localmente fuertes se prevén en Arauca, Cazanare, Centro y Norte de Vichada y Oriente de Meta. Lluvias de diversa intensidad se calculan en Baupés y Occidente y Oriente de Amazonas, Guaviare, Caquetá y Putumayo. En Bogotá tendremos una noche con lluvias ligeras en sectores puntuales del oriente y sur de la ciudad. A continuación les presentamos las alertas más relevantes de la noche. Alerta roja por incrementos súbitos en el nivel del río Ariari, lo que causó afectaciones en algunos sectores de los municipios de Cubarral, El Dorado, El Castillo y San Martín. Alerta roja por probables incendios en la cobertura vegetal del departamento de Chocó. Máxima alerta por probabilidad de deslizamientos en Cesar, Magdalena, El Pacífico, Los Andes, Meta, Caquetá y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención. De